Jajaira Plasencia reacciona a pedida de matrimonio de un fan y le manda mensaje a la hija de Jefferson Farfán tras robo. Jajaira Plasencia reaccionó así a la pedida de mano que le hicieron en una casa de estudios. Pues mientras ella se disponía en bailar con un universitario, él le pidió matrimonio delante de miles de personas quienes celebraban la semana universitaria y esto dijo Jajaira. Además la salsera habló sobre el robo de la hija de Jefferson, donde le arrebataron un celular de $1,100 dólares. Ojalá, espero de verdad que hayan podido solucionar ese tema y que Mayalea se tranquila y su amiguita también. Muy bien, a ver. Plasencia llega a concierto con más de 20 guardaespaldas, pese a que nadie la seguía. De nuevo con sus poses de diva, Jajaira Plasencia continúa trabajando para consolidar su carrera como cantante y este último fin de semana se presentó en una conocida universidad. La salsera llegó al campus de la UPC como parte de un evento organizado por una radio local, pero lo que más llamó la atención de los asistentes fue la excesiva seguridad que la rodeaba. En las imágenes compartidas por los asistentes se ve a la expareja de Jefferson Falfan ser resguardada por más de 20 guardaespaldas, pero lo curioso es que nadie la seguía ni se le acercaba a pedirle fotos. ¡Qué alucinada! No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!